¡Suscríbete! 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 El segundo empate sobre dos, el tercero se está consiguiendo, no se está contando. Se está enfrentando el nuevo campeón. Los regatarios, se desplazaron las páginas de las puertas. Esos falsos y tantos en el campeón. ¡Viva el destino! ¡Eso le dice! El campeón latinoamericano ya fue el campeón latinoamericano. Está sintiendo con todo y ahí está. Este campeón de presa crucero. Este año que se está cumpliendo y ahora llegando el campeón latinoamericano. ¡Eso le dice! ¡Viva el destino! ¡Viva el destino! ¡Viva el destino! ¡Aplausos! 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 ¡Amén! ¡Aplausos! 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 ¿Estás listo? ¡Estás listo? Let's go! ¡Suscríbete al canal!